Música De un platillo volado, todos vanos bailando, uno gozando y rascando, un buido del emisor. Más ya nos llegaba a buscar, y llegaba un bailando rica-cha, 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 rica-cha. Las marcialas muy bonitas, en trajes de bamboletas, miraron en mil cubetas, al ritmo de rica-cha. Más ya nos llegaron ya, y llegaban bailando rica-cha, 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 rica-cha. Así llaman en Marte a caca-cha. Música Otros marcianos tocaban, un instrumento muy raro, me salen y marearon, haciendo la rica-cha. Más ya nos llegaba a romper, y llegaron bailando rica-cha, 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 rica-cha. Más ya nos llegaron, un instrumento muy rica-cha, rica-cha, rica-cha. Música 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 Como te gusta El rico y sabrosito El rico y sabrosito Marciano llega a la roca El de Pepe Las marcianas Con sus bandoletas Cruzando Marciano llega a la roca Y llegaron bailando Torre de Cacha Hablale En el bajo El marciano Marciano Jey Madera Con Faze Marciano ¡Gracias! 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 Support Live Music